Naysa es una empresa agroindustrial 100% guatemalteca, reconocida por su compromiso con la protección y conservación de los recursos naturales, el desarrollo de nuestro entorno, el trabajo justo y el cumplimiento legal y de estándares internacionales. Cada miembro de Naysa conoce el valor del trabajo en equipo, con respeto, compromiso y ética, por ello se han alcanzado metas de desarrollo, al mismo tiempo que ha mejorado la calidad de vida de sus colaboradores. Naysa, comprometida con un mejor planeta.